¿Te habrá pasado alguna vez de ir a las redes sociales, una cualquiera, y tras ver todas las fotos de tus amigos, disfrutando, pasándoselo bien, pensar que tal vez tú no tengas tanta suerte como ellos, o pensar que tu vida no es tan entretenida y placentera como las que estás viendo en esos estados? ¿Conoces a alguien a quien le ha pasado algo parecido? ¿Te gustaría saber qué es lo que puedes hacer para que todo esto no suponga para ti una fuente de frustración y de malestar? Te voy a dar tres claves útiles para que esta comparación deje de suceder, o por lo menos para que deje de tener un efecto tan negativo en ti. La primera de ellas es que no te culpes, ni culpes a las redes sociales. Es cierto, no debemos de culpar a las redes sociales por este mecanismo. No son las redes sociales el causante de esto. Es más bien nuestra falta de educación emocional y disciplina en el uso de estas redes sociales. Pero tampoco llegues a culparte de ello. Si no lo sabías, pues no podías hacer nada con ello. Entonces todo se reduce a educarte mejor, a disciplinarte mejor en las redes sociales y esto nos va a llevar al tip 2, ¿no? Al segundo y al tercer consejo. El segundo consejo, segundo, evita husmear. Evita husmear en los estados e historia de las personas cuando estás solo o sola en casa. Sobre todo cuando estás solo o sola en casa. Hazlo más bien mientras estás de fiesta, en compañía de otras personas, para comentar, para reírte, para interactuar. Lo puedes hacer incluso después de un día en el que has estado particularmente bien y te sientes que el día ha cundido. Y entonces seguramente que podrás relacionarte con todo lo que vayas viendo en los estados e historias de una manera bastante mejor. Y si practicas este segundo tip, tal vez te des cuenta que esas sensaciones de frustración y de malestar suelen aparecer, sobre todo cuando ves las redes sociales en casa solo o sola, o estás aburrido o aburrida, no tienes plan, o tal vez haya pasado un día de perro o de perra, no te hayan sucedido cosas, y entonces ahí esa situación y ese malestar se incrementa. Y esto nos lleva entonces al tercer tip, al tercer consejo. Evita hacer esto al final del día. Hazlo más bien por la mañana cuando todavía tiene tiempo para cambiar el día, para hacer que tu día sea diferente. Incluso para que las historias de las demás te inspiren, te inspiren a hacer algo que no tenías pensado. Ah, ¿y quieres un cuarto tip? ¿Un cuarto tip? Uno de regalo. Vamos, el broche de oro a este vídeo. Es ese consejo tan obvio que lo tienes delante y tal vez, pero no te hayas parado en reflexionar y aprovecharlo. Y esto tiene que ver con hacer planes, con no quedarte tanto tiempo solo o sola en clase. Apúntate grupos. Si no los tienes, búscalo. Pregunta a gente que ves en las historias, incluso esa persona que ves que hacen cosas que te gustan. Interactúa con ellas. Pregúntales dónde salen, cuándo ha sido, dónde ha sido. Pregúntales dónde salen, dónde ha sido eso que han probado en ese restaurante, cómo han conseguido hacer eso. Capta información para tú también poderla aprovechar. Si otros pueden, tú también puedes. Verás, hay muchos grupos de WhatsApp, de Facebook y de otras redes que te pueden servir para integrarte en ellos en lugar de mirarlos desde fuera comparándote. No digas que no a estas experiencias. Ábrete a lo que pueda ocurrir, a lo que se presente. Aunque de partida crees que puede que no te interese. Pero bueno, siempre mejor que estar solo sola en casa, ¿no? Y quién sabe, a veces de aquello que crees que no te va a decir nada, extraes una experiencia que sería mucho mejor o será mucho mejor que el haber estado en casa haciendo lo que siempre haces y que puedes volver a hacer mañana o pasado. Recuerda, de hecho, que la gran mayoría de las personas publican aquellas historias que publican y que son tan impactantes, porque la gran mayoría de las veces, en su propia vida, ni siquiera su propia experiencia, tenían pensado tenerlas. En definitiva, dijeron que sí a un plan, salieron, le sucedió eso, hicieron una foto, la publicaron por el efecto sorpresa mismo de esa experiencia. Y esto te puede suceder también a ti. Esas personas tal vez no tenían planificado necesariamente que las cosas iban a salir así. Y el efecto sorpresa ha hecho que publicasen esas fotos que a ti tanto te atraen y con la que te comparas a la baja. Así que deja que la vida te sorprenda y verás, verás cómo acabarás apareciendo también en aquellas fotos que tú mismo, tú misma, ahora mismo, anhelas tener e envidias a los demás. Para concluir, sé un poco más protagonista de tu vida y menos espectador de la vida de los demás. Así es como sentirás que tu vida es aún más plena. Bueno, entonces, ¿tú qué haces para tener una vida plena? ¿Aplicas algunos de estos tips que te acabo de comentar? ¿El primero, el segundo, el tercero o este cuarto? ¿Aplicas otros que no he mencionado? También, ¿cuáles son? Escríbeme en los comentarios para permitir también a los que lo están leyendo aprender, aprender de lo que compartamos en esta comunidad y en este canal. Y con esto llegamos al final. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si tienes dudas o quieres comentar algo, escríbeme en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dale a la campanita para saber cuándo publique el próximo vídeo y de qué va a ser ese próximo vídeo. Tengo unos cuantos preparados que, ojalá, yo creo que te van a gustar mucho. Te recuerdo, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Encantado otra vez de haber estado aquí contigo. Nos vemos en el próximo vídeo.